Oficialmente el último día del año, hola mis hermosas, decidimos vlogar este día maravilloso porque por los que no viven acá en República Dominicana, ayer recibimos la noticia del gobierno que nos volvieron a encerrar a todos. Sí, con este tema de todo, el tema del COVID, bueno, pues volvimos nuevamente a ser encerrados, nadie va a poder salir después de las 7 de la noche, todo el mundo tiene que quedarse atrancado en su casa. Entonces, yo dije, no mi amor, pero esto está digno de vlogarse, ¿por qué? Porque cuando pasan unos años y todo esto ya ha pasado, esto hay que verlo, esto hay que verlo, pasar un 31 de diciembre encerrados en su casa sin nadie. Realmente nosotros nunca salimos el 31 de diciembre por una cuestión de que no nos gusta estar en la calle, estar en el medio, pero siempre lo celebramos con nuestra familia. Y la idea realmente al principio era que mi familia, o sea, la familia de mi esposo, fuera a la casa, cenáramos ahí, después viéramos los fuegos artificiales y demás. Sin embargo, ahora con este toque de queda, pues cada uno va a tener que quedarse en su casa, porque como ya después de las 7 de la noche nadie puede salir, nos tocará recibir el año solos. Así como tú lo oyes, amigos, solitos. Así que nada, mis hermosos, como ustedes podrán ver, ya fui al salón, ya me arreglé el cabello, porque les voy a ver, por lo menos los cabellos van a estar bonitos. Aquí ando con mis meninos, papi, bueno, ahí hay uno, ahí hay uno. Ando con ellos porque los voy a ir a llevar al Hotel Canino. Es un hotel donde nosotros siempre lo dejamos porque ellos lo cuidan súper bien. Hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente con ellos, la verdad, me ha sido bastante difícil encontrar un sitio. Y la verdad, esos chicos son súper chulos, siempre me dan fotos y videos de los perros cuando estamos de viaje. Y como nosotros vamos a pasarnos nuestras vacaciones fuera, pues decidimos entonces siempre dejarlos ahí con ellos porque sabemos que van a estar bien cuidados. Así que nada, mis hermosos, ustedes nos van como vayan a esta día maravillosa de nuestro último día del año, ahora encerrados. Venimos a almorzar, el último almuerzo del año, porque en la casa no hay nada. Así que venimos a comer un sechizo. Ya estoy en la casa arreglando maletas. No sé si se los había comentado al principio del video, pero sí, creo que sí. Estoy perdida. Pero nosotros vamos a salir de viaje esta madrugada del 31, o sea, ya el día primero. Gracias a Dios. Entonces ya el negro se probó su ropa. Realmente en esta ocasión nosotros hicimos una súper limpieza en el clóset. Miren, aquí hay una parte y acá también hay otra parte. Déjenme mostrárselos. Miren, todo eso es para donar. Nosotros sacamos mucha, mucha ropa del clóset para hacer donación. Siempre hacemos eso, principalmente cuando vamos de viaje, porque como siempre compramos ropa, entonces decidimos sacar del clóset. O sea, es sacando y poniendo, sacando y poniendo. Entonces nada, ya el negro se probó lo que se va a llevar. Aquí tengo un color ropa de él. Pongo muy pocas cositas realmente. Yo también estoy sacando ya lo mío. Lo que tengo nada más es un jumper. Porque literalmente me quedé sin ropa. Y entonces el clima en Miami está como medio frío, pero es que yo no entiendo el frío. ¿Por qué? ¿Tú me entiendes? Para mí frío es nieve. Entonces ni cae nieve, pero hace frío. Entonces estoy perdida. Entonces estoy viendo aquí qué me voy a llevar. Tengo aquí como un look medio montado. A ver si me llevo esto. También fuimos a comprar comida. Porque no hay cena. Obviamente no pude ir al supermercado porque no quería dejar nada en la nevera. Entonces necesitábamos una cena para el 31. Porque en todo esto lo vamos a cenar nosotros dos solos. Así que fuimos, compramos costillos de cerdo con unos rusitos. Y ahorita vamos a poner los vellos. Aunque tal vez no me vaya a maquillar, pero sí me voy a poner una ropita bien bonita para recibir el año. Porque hay que recibir el año con buenas caras, aunque sea trancados. Me siento una soledad en esta casa porque ya Kuchi y Doki no están aquí. Entonces siento como de falta de mis niños. Pero nada, terminamos de arreglar maleta. Voy a terminar de arreglar todo esto. Lo voy a acotejar todo. Dejar todo listo para que así ya pues no tenga nada pendiente por si se me olvida algo. Porque uno siempre se le olvida algo. ¿Ustedes qué se le olvidan cuando viajan? Coméntenmelo ya. Estamos listos. Esperando nuestro 2021. Date mi flow. Dale la pinta, Moreno. La pinta. Hasta tenis se puso. Yo no sé para qué. Para recibir el 21 corredero. Venga acá, que lo crees. Uy, viendo en Chile. Televisión. Ahora todavía son las 8 y 14. Y ahí tengo sueño. Uy. Cuidado. No, es un paso. Ok. Es un paso. La mesa me dio para acordarme de ese paso el paso. Me hubo olvidado. Ajá, ajá, ajá. Güey, 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 güey. Eso. Vamos a cenar. Aquí tenemos nuestras costillitas con papa y un arrocito. Ya ni negro se está desmontando. Para cenar. Y nada, un buen activito. Así será nuestra cena. La última cena de este 2020. La última cena. 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 Nosotros ya tenemos las aves de la noche. Bueno, sé que es la que pueda acompañar. OK, OK. ding, 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 ding. Vamos, vamos. Uh, 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 u gitu. Que hacen pas sie al yero? Jo차 Da 그러ces algo siempre del ak solar en general. ¿Qué te pasa? Y así terminamos este vlog A las 12 y 20 De la noche ya tirados nuevamente En el mueble Y terminamos este video por aquí Porque ahora vamos a dormir Y ustedes van a seguir acompañándonos En los siguientes vlogs Porque nos vamos de viaje Hola mi amor No te olviden suscribirse aquí en el canal Suscríbanse, denle like, dejen sus comentarios Y nos seguimos viendo En el próximo video